En Navidad Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente La tienda estaba caliente Johnny Elmen casi dormía y Eddie Miró le decía No hay cama pa' tanta gente Y había un combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' la calle Willy Rosario es su orquesta La salsa quería empezar Y él colabó al llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañear Y volvió Celia a gritar Dimele a esta gente Dimele a esta gente De café enero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira ahí se va Este Afuera Vamos José Céber Pa' la calle Vamos Sánchez Afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Dimele pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Dimele pa' abajo Que son un peligro arriba Allá 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 Se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben Y se enferman Después te dicen Señora tiene aspirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Que esa trulla ¡Eh! Que es peligrosa ¡Eh! Pa' fuera Pa' la calle Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye La playa Que va Tanto No hay quien pueda Oye Es una amenaza Míralo pa'X Míralo pa' Míralo pa'